Bueno, pues este es el repaso que hemos tenido esta semana y vamos a destacar un par de puntos que no lo hemos dicho. El primero, mañana hermanos mayores de las hermandades de penitencia de Sevilla, desde el Viernes Dolores hasta el Sábado Santo, están llamados a la Casa Hermandad del Santo Intierro para entregarles la invitación formal a participar en la procesión. Ya dijimos en su día que la lista que había era una lista provisional, no era definitiva y aquí se puede demostrar. Y lo segundo, pues que el 15 de octubre la hermandad del museo nos va a dejar una estampa histórica, ya que la Virgen de las Aguas saldrá con mantilla en vez de con el tradicional tul, con el que cada año, bueno, pues estamos acostumbrados a verla cada tarde del lunes santo, Carmen. Sí, una estampa que es muy rara y por unas calles que no es normal y además con esa particularidad si no recuerdo mal del cambio de la postura de las manos para esta salida extraordinaria. Entonces, bueno, pues tendremos que ver esa salida, cómo se va a ir desarrollando y cómo vamos a tener a la Virgen de las Aguas del museo. También esa estampa histórica que nos dejó la Virgen de la Esperanza, la Divina Enfermera, cuando el otro día, pues bueno, en la calle Albertolista, pues se desprendió de la imagen de la corona en una de las levantadas. Y bueno, pues Roberto, yo creo que tú la pudiste ver, ¿no? Y nos dejó una imagen histórica. Estuve viendo, bueno, vi la salida de la Virgen de las Mercedes y luego pues estuve viendo a la Virgen de la Cabeza y a la Divina Enfermera. Tuve la suerte de verla por la seta en la que, bueno, obviamente se ve desde más altura y se ve cómo está afectado, bueno, pues el manto que tenía una raja en la tela. Entonces, pues supongo que tendrán que, cuando desvistan a la Virgen, observarla más detenidamente para ver si tiene que ser sometida a alguna intervención de restauración. Bueno, pues ahora sí vamos a ir con la primera entrevista de la noche. Tenemos con nosotros al teléfono a Don Teófilo Manzano, el hermano mayor de la hermandad de Carmen y Rosario de Santa Catalina. Hermano mayor, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo. Ante todo, Don Teófilo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Bueno, pues para hablarnos de su hermandad. Pues gracias a ustedes por la invitación que nos han ofrecido. Bueno, hermano mayor, ¿en qué estado de salud se encuentra ahora mismo la hermandad? ¿En qué estado se encuentra la hermandad ahora mismo? Si está viva, tiene vida de hermandad. ¿Cómo va la hermandad ahora mismo? Bueno, va bien. Después de la pandemia y de los años que hemos vivido, pues bien, volviendo poquito a poco la normalidad. Ya salió la Virgen del Carmen el 16 de julio y el Rosario salió el año pasado también. O sea que este año volvemos a reencomparar su salida procesional y sus cultos. Muy buenas noches. A mí me gustaría empezar preguntándoles sobre las obras de caridad que lleva a cabo la hermandad, ya que es uno de los ámbitos más importantes que tiene que tiene una hermandad, a ser una hermandad de gloria. ¿Cómo los asume? Bueno, nosotros como somos la hermandad de gloria en general, somos una hermandad pequeña, tenemos dos abocaciones y nuestros presupuestos son muy ajustados. Pero nosotros hacemos, estamos tratando a 85 personas, que son 35 grupos familiares, a través de los alimentos de Cruz Roja que gestionamos. Y entonces facilitamos esos tipos de alimentos a estas familias, tres veces al año. Hermano Mayor, ¿cómo se vive el mes de octubre dentro de la hermandad? Me imagino que igual de intenso que julio, ¿no? Bueno, y julio es más intenso que octubre, pero no porque la vocación pueda gustar más o menos. Sencillamente porque el rosario es más tranquilo. Ahora tenemos el trigo, empezó ayer, hoy y mañana él viene en función, y tenemos una copa después, pero la procesión es el 1 de noviembre. En julio son seis días seguidos, es un palio, hay que fundir, es otra estructura, ¿no? Y bueno, cambia el calor, que pesa mucho, pero bueno, el rosario digamos que es más tranquilo por eso, por el tiempo. Primero son los cultos y la procesión nos llega casi 20 días después. Porque, ¿usted qué balance hace de la procesión de la Virgen del Carmen de este año, don Teófilo? Bien, John, vamos parecido bien, después de dos años no haberla vivida, aunque el primer año montamos el palio, aunque no salió, pero se montó, el segundo pusimos el altar. Pues bien, después lo importante ha sido que podamos recuperar la normalidad, ¿no? En nuestras hermandades en general, ya no con el Carmen, en todas. Y hemos vivido, pues eso, una procesión del Carmen bastante bien, y yo es contento, no puedo decir otra cosa. Bueno, siguiendo con las preguntas, voy a preguntar sobre el patrimonio. Ahora mismo, la imagen de la Virgen del Rosario, y tanto el paso como los enseres de la hermandad, ¿en qué estado se encuentran? Bueno, bien, el paso, lo que está, vamos, está ya apagado y todo, lo que es la estructura, y lo que es la madera, el tallista, y ahora lo que habría que empezar a dorarlo. La peana también es nueva, verá que el paso se ha hecho todo completamente nuevo. Lo que hay que empezar a dorar. Y bueno, ahí estamos ya con los presupuestos. Hermano Mayor, yo siempre he entendido de que hay una pequeña leyenda sobre la Virgen del Rosario y su niño. No sé si usted nos la podría contar aquí a nuestro radio oyente, porque la verdad que, si es como yo la sé, es muy bonita, ¿eh? Bueno, yo le puedo contar que, bueno, no es que sepa mucho, pero sí que el niño estaba en el brazo izquierdo, como le llevan las hermandades de Ignuria, y aparecía en el brazo derecho. Entonces, por eso es, creo, no sé si alguna más, pero creo que de las pocas Virgenes de Gloria que lleva el niño en el brazo contrario. La verdad que está muy bien, vamos. Es una imagen, pues, que te impacta, ¿no? El niño en el sentido contrario. Teófilo, ¿vamos a ver algún estreno el próximo 1 de noviembre en la calle? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vamos a ver algún estreno el próximo 1 de noviembre? Pues este año, en principio, no. Salvo que haya un regalo de última hora. Estamos trabajando tanto en bordar el palio como en dorar el espacio. Entonces, hombre, la verdad que la Virgen del Rosario necesita una corona, porque el Carmen tiene un muy buen patrimonio, pero el Rosario está más defectuoso en ese aspecto. Y entonces, pues, bueno, estamos trabajando en hacerle una nueva corona y, por supuesto, los dos proyectos que serían tanto el bordado del techo de palio del Carmen como el dorado del paso. Claro, del paso de la Virgen del Rosario, entiendo, ¿no? Efectivamente. Yo no sé si mis compañeros tendrán algo más que preguntar. Yo creo que no, ¿no? Bueno, Teófilo, para ir cerrando. Si, por ejemplo, algún radio oyente nos está escuchando y se quiere incorporar en la hermandad, quiere entrar, ¿qué mensaje le lanzaría a usted? Bueno, que yo, ya no solo por la hermandad del Carmen y Rosario, ¿no? Sino yo creo que las personas que nos escuchan o nos estén escuchando, que creo que hay muchas hermandades de gloria que necesitan la incorporación de hermanos, ¿no? Y que, igual que ser de una varia de penitencia, pues, ¿por qué no ser de una o dos de gloria, no? Por lo menos porque se ayudaría muchísimo a estas hermandades que son letíficas y que tienen un gran patrimonio detrás de la mayoría de ellas. Y para ir cerrando, don Teófilo, mira, me preguntan por aquí, por las redes sociales y demás, que si la hermandad lleva cortejo en la calle el 1 de noviembre y el 16 de julio. ¿Y qué tipo de cortejo? Bueno, el cortejo, nosotros llevamos cortejo corto. La verdad, en julio hace mucho calor y la gente nos quiere sacar cirio y demás. Eso es, yo soy muy claro en ese tema. Se lleva cortejo, se saca un sinpecado, el estandarte y el libro de reglas. En el Rosario participa quizá a lo mejor con más gente, pero porque es el 1 de noviembre hace menos calor que en julio. Pero las hermandades de gloria, que sin embargo, que consta de pocos hermanos, en general con penitencia, sin embargo, si asisten muchas personas al trido y a la función, en comparación con el número hermano con la de penitencia. Porque son advocaciones. Siga, siga, don Teófilo, perdón. No, no, porque son advocaciones, advocaciones del Carmen, Rosario, la que sea, ¿no? Son gente que viene. Nosotros, por ejemplo, en la Artad del Carmen, quien quiera puede pasarse, siempre hay flores naturales, pero la hermandad nunca compra nada. Ahora tiene ese ramo puesto porque se lo traen los devotos. Y no le faltan flores en el año. Porque son advocaciones. Claro, o sea que tira más, por así decirlo, la Virgen del Carmen que la Virgen del Rosario, ¿no? ¿Cómo? Que tiene más devoción la Virgen del Carmen que la Virgen del Rosario, ¿no? Bueno, pero eso es obvio, puesto que la Virgen del Carmen de hace muchos años ya saliendo, y la Virgen del Rosario empezó a salir en el año 2002. Por lo tanto, después de 1929, salió una salida, me parece, en 1970 y algo, no sé el año exacto, y después de Jorge, una hermandad que básicamente se vino abajo. Obviamente, el Carmen ha tenido más devoción o ha tenido más gente porque ya más años saliendo. Pero bueno, en la hermandad, en el salón de la hermandad, estamos claros, igual que una hermandad de penitencia tiene Cristo y Virgen, nosotros tenemos dos Virgen. Pues, don Teófrio, hermano mayor, muchísimas gracias por atendernos en esta noche. Nos ha dado usted una auténtica catequesis de Santa Catalina, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación y muy buenas noches a todos. Buenas noches, hasta pronto. Adiós. Bueno, pues, hasta aquí la primera entrevista de esta noche. Así que vamos a hacer, bueno, un poquito de coloquio, ¿no?, antes de meternos con nuestro grupo joven. Carmen, cuéntame, entrevista. Bueno, pues, como siempre destacar que una hermandad de gloria, al ser, por muy de gloria que sea, pues, como dice su hermano mayor, siempre necesita gente que sean hermanos, que la den a conocer, que la lleven a todos los rincones y que colaboren con las hermandades de gloria porque nos centramos en las penitencias, pero las glorias también están y cada vez cobran más fuerza. Roberto, las obras de caridad que tú has preguntado. A mí me gustaría destacar esas obras de caridad que lleva a cabo la hermandad, que son algunas acciones de las que pocas personas ven en las hermandades. Hay gente que solo ve el oro, que solo ve la plata, que solo ve los bordados y el dinero que gasta la hermandad en su salida, pero no se ve las obras de caridad que lleva a cabo. Si no recuerdo mal, han sido alrededor de 80 familias las que está ayudando y, hombre, es una envergadura importante para ser una hermandad de gloria, ¿no? Bueno, la verdad que es una hermandad de gloria, pero que tiene bastante tirón, ¿eh? Porque la Virgen del Carmen, pese a la calor que hacía, estaba hasta arriba a Santa Catalina y hacía 40 grados, ¿eh? A los días de la noche, ¿verdad? Que no... La verdad que... Yo qué es que le te digo. A mí, la verdad que es una de las hermandades de gloria, tanto una como otra, que no me pierdo nunca, puesto que es que parece que son dos hermandades distintas, ¿no? La del Carmen, la del Garabía, la del Bullicio y la del Rosario sí es verdad que es un poquito más seria, pero también se estiló mucho al menor que sale, ¿verdad, Carmen? Hombre, sí. La Virgen del Carmen, como ha dicho su hermano mayor, sale en julio y sabemos todos la calor que hace en julio en Sevilla. Tiene menos cortejo. Tiene menos cortejo, lógicamente. También es una época en la que a mí me dicen, por ejemplo, te cojo un sirio y me lo pensaría dos veces, por la calor, más que nada. Pero, bueno, tiene mucha devoción. Siempre las Virgenes del Carmen que salen en Sevilla van llenísimas porque toda la ciudad las acompaña. Es que la vocación del Carmen tira mucho en Sevilla, ¿eh? Y eso que no es marinero, ¿eh? Que Sevilla no es una ciudad marinera. No, pero sin embargo es una vocación que... Ten en cuenta que son dos de las vocaciones que más tiran en Sevilla, el Carmen y el Rosario. Sí, son las que más hay en Sevilla y se nota después a la hora de las salidas de cada una. Y además, como ha hecho el hermano mayor, que a la Virgen del Carmen nunca le faltan flores en el artalle, es verdad, ¿eh? Porque entre la época que entres del año siempre tiene esa Virgen del Flores puesta. Carmen, vámonos a Facebook. Pues, mira, Carmen Ibáñez nos comentaba Buenas noches, gracias por vuestro gran programa. Fátima Sánchez nos decía Felicidades por vuestro tercer aniversario en Antena, que sean muchos más y sigamos escuchando por muchos años más. Anton Mectub nos decía Muchas felicidades a todo el equipo por el tercer aniversario. Sara Cerrato también nos decía Felicidades a todo el equipo por el tercer aniversario. Que sigáis así de estupendos. Fátima Sánchez nos volvía a comentar que para ella su mejor momento en estos tres años es la retransmisión de la Semana Santa pasada después de los dos años que hemos tenido con el COVID. Sobre todo el domingo de Ramos con la salida de la Armandad de la Paz como pistoletazo de nuestra Semana Grande y la entrada de la Armandad de la Resurrección. Muchas gracias por estar ahí y llevarnos a nuestras casas esos momentos. Y Anton Mectub también nos comentaba que las abocaciones del Rosario siempre tienen una parte más íntima. Pues sí, es que es lo que dice Antonia es que lleva toda la razón, ¿no? Siempre las Rosarios son un poquito más íntimas sobre todo las de Gloria más que las de Penitencia, ¿eh? Por Penitencia tenemos dos Milagrosa y Montesión y, hombre, no es lo mismo ver la Virgen de Rosario a lo mejor. Tres. Tres, perdón, perdón. Tres. Que se me ha ido la Santa Arcielo. Perdón, tres. No es lo mismo ver la Milagrosa, San Pablo o Montesión que a lo mejor ver la Virgen de Rosario de las Siete Palabras. Maravillosa, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Maravillosa. Pero claro, siempre es más íntimo y otra fecha distinta y demás. Bueno, a las once vamos a dar el ganador de esta divinanza esta semana y se va a llevar este paquete de incienso púrpura, ¿vale? Nos lo dan nuestros amigos de incienso de Sevilla como siempre y está dedicado a frecar los amigos Vallejo. Para participar, bueno, pues ya lo sabéis os metéis en nuestras redes sociales y comentáis la imagen que es en este caso lo diremos a las once de la noche a quien correspondía y entre esta noche y mañana por la mañana estará activo el nuevo sorteo hasta el miércoles que viene a las diez y media de la noche. Bueno, algo más que comentar antes de marcharnos a los patrocinadores que ya queda pues un poquito para irnos a patro. Roberto, ¿de algo más a esta entrevista? No, no, la verdad que no me gustaría comentar nada simplemente que esperemos ver pronto ese paso dorado como ha dicho el hermano mayor. El paso es una maravilla, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. El paso es maravilloso. Y esperemos verlo pronto en la calle terminado y con... bueno, y verlo en la calle con la Virgen del Rosario esa bellísima imagen de la vocación del Rosario. Bueno, es momento de agradecer a las 6.048 personas que el pasado fin de semana nos siguieron por el Facebook la retransmisión de la salida extraordinaria de Nuestra Señora de las Mercedes Coronadas de la Hermandad de Santa Genoveva. Tanto la ida como la vuelta lo poquito que podemos retransmitirla pues se hizo a través de Facebook nuestro canal de Facebook y este fue el resultado 6.048 personas. Carmen, la semana que viene ¿qué vamos a hacer miércoles? Bueno, pues la semana que viene estaremos con la Hermandad de San Roque con la Virgen de Gracia y Esperanza que, bueno, pues sale también por su aniversario de rango de canónica de su coronación y estaremos con ella por supuesto para acompañarla y volver a llevar a todas las casas que no puedan ir a verla pues esa salida bajo palio de la Virgen. Bueno, después de de esto, estos sonidos que nos recuerdan al cerro yo quiero tocar un poquito ese tema ¿vale? antes de irme a echar una publicidad porque la verdad que la seriedad extraordinaria de la Virgen de los Dolores está trayendo mucho revuelo revuelo no vamos a decir problema no vamos a decir revuelo vamos a utilizar una palabra un poquito más sí, sí, sí hasta el propio arzobispo bueno, pues se ha metido de por medio con el que se ha echopado con el que se ha echopado a cuestión de un vídeo que viene de que un coste del cerro le estaba riñendo a los no sé cómo llamarlo los devotos ¿no? los devotos y devotas devotos y devotas de la Virgen de los Dolores ¿vale? porque decían que bueno que tiene los vivos preparados que son los sentimientos patatín patatán ¿vale? ¿qué pasa? se ha creado un revuelo muy grande en las redes sociales hombre yo creo que es algo innecesario ¿no? porque aquí es verdad que la ciudad gusta mucho un morbo pero de ahí a es que hoy día cualquier tema que se salga un poquito fuera de lo común corre como la pólvora por las redes sociales por todas las cuentas cofrades las cosas como son sea bueno sea malo en este caso Carmen ha corrido y tú ¿qué opinas? de esa expresión que se vivió a ver es que me parece muy bien un tema un poco conflictivo el tema es muy conflictivo sí, sí el tema es para rozarlo me parece muy bien que uno en un momento dado pues le diga cualquier cosa a su virgen porque bueno es su virgen y cada uno y porque le salga de manera espontánea toda la vida se ha escuchado el Macarena Guapa en la Basílica o un Viva pero una cosa es algo puntual y otra cosa es como se ha visto en el Cerro dos veces porque una fue un Marte Santo otra ha sido de la Extraordinaria y yo ahí es que la verdad lo que dice el costalero es lo que mucha gente piensa lo que pasa es que nadie lo dice nadie se atreve a decirlo yo considero que tiene el valor que todo el mundo no ha tenido de decirle a esas personas e incluso ha conseguido llegar a otras personas por las redes sociales de decirle que a lo mejor es un poco excesivo la forma porque desde mi punto de vista ya no parece una devoción sino el hacerse notar es como bien dice en el propio vídeo que ha soltado en todas las redes un poco por fama yo creo dice el costalero es que lo hacéis por hacerse notar y la que se tiene que hacer notar hoy en este día es la Virgen de los Dolores Carmen vámonos a Facebook pues Antoine Mectur nos dice pese a que me caiga un chorreón de ser a caliente no le falta razón al costalero hombre la verdad a ver en el cerro si es verdad que siempre se ha estilado desde que salga la Virgen viva la Virgen de los Dolores viva la Guapa del Barrio pero yo creo que ya es que no sé es que no sé cómo llamarlo porque estamos acostumbrados es que el problema es que se están cantillanizando la ciudad una cosa es que tú le digas viva la Virgen de los Dolores o como le puedes decir a cualquiera viva la Esperanza Estrellana viva la Estrella a la que sea le puedes decir un viva y otra cosa es querer el protagonismo porque sabes que te van a grabar y vas a acabar en Twitter y todo el mundo te va a ver pero el revuelo grande fue cuando por ejemplo esa mañana de marzo volvió la Esperanza Estrellana a su capilla y se dijo te duele de ser bonita pero bueno volvemos en breve hasta ahora volvemos en este programa especial dedicado a la Virgen de Rosario sobre todo a nuestro tercer aniversario que haremos el próximo 7 de octubre antes de meternos ya de lleno con el grupo joven de la milagrosa Antonio Mectuno comentaba muestras de devoción fortuitas son bienvenidas las performances estudiadas no todo a su justa medida pues la verdad que lleva toda la razón del mundo ¿no Pedro? ahora ahora que sí totalmente de acuerdo con Antonio porque se nota y se notaba ese día yo es que tuve la suerte o el momento justo de tener a estas personas justo justo delante mía y se nota como que llevan las marchas aprendidas como si fuera un músico más y justo en el momento en el que cambia o en el que hay un cambio aprovechan hay vivas hay vivas aprovechan para para no sé cómo nombrarlo bueno porque todo el mundo lo sabe a qué nos lo referimos nosotros luego lo debatimos luego lo hablamos sí bueno pues vamos a dar la bienvenida en esta noche a Ismael y a José Ignacio miembro de la juventud de la hermandad de la milagrosa en este caso Ismael es el diputado de juventud si no me equivoco sí efectivamente bueno pues chicos buenas noches buenas noches bueno a ver por cuál empezamos de los dos vamos a empezar por el diputado de juventud bueno Ismael cuéntame en qué estado se encuentra la juventud de la milagrosa pues actualmente tras el inicio de curso que hemos tenido en septiembre nos encontramos inmersos en los cultos de nuestra Virgen de Rosario que comienza mañana precisamente con su trido y preparando pues el rosario del próximo día 23 en el que el grupo joven se involucra en la decoración de las calles y de la fachada de la parroquia para su salida estos dos meses intensos que tenemos empezamos siempre con meses muy intensos tanto octubre como noviembre son dos meses que seguido que nos involucramos en los cultos de nuestras dos titulares marianas bueno un rosario que volverá a estar acompañado por la banda de la Cruz Roja según he podido leer los perfiles de la hermandad ¿le da eso más protagonismo al rosario? ¿le da menos? ¿cómo lo vais a hacer? a ver cuéntanos pues nosotros la fórmula que hicimos el año pasado que fue extraordinario por el tema de Lepanto nosotros a la ida pues íbamos rezando el rosario caminando al hospital y a la vuelta pues quisimos probar con la banda fue una fórmula que nos gustó tuvimos una mayor aceptación de público y este año pues hemos decidido volver a contar con ese acompañamiento de la banda al regreso este año que visitaremos la parte nueva del hospital San Juan de Dios que se ha inaugurado recientemente y además también este año tenemos el añadido de que como en nuestro barrio de Ciudad Jardín se encuentra la calle Antonio Nebrija que ahora celebra su quinto centenario de su fallecimiento pues la Virgen también como parte de esos actos transitará por esa calle y formará parte de los actos que se están celebrando en el barrio por este tiempo bueno yo tenía una pregunta para ti José Ignacio lo primero buenas noches y bienvenido al programa buenas noches muchas gracias a raíz de lo que estaba comentando Ismael del tema de los triduos y de la salida que tenéis ahora en unos días ¿qué papel tiene el grupo joven en este caso dentro de la hermandad a la hora de organizar un poco esos triduos esa salida procesional? bueno pues el grupo joven prácticamente pues se encarga más que nada de que todo esté unificado prácticamente en una cierta medida pues nos encargamos por ejemplo la decoración de las calles la decoración por ejemplo arriba en la iglesia que también corre a cargo nuestra después temas de convivencia junto con nuestros hermanos pues también en cierta parte la llevamos nosotros pero ya te digo somos una parte más somos uno más de de la hermandad sí y también a raíz de esto dentro del grupo de priostía también hay un gran número de jóvenes o eso queda más reservado a otros papeles de otras personas dentro de la hermandad yo aquí no estoy en priostía no sé si por suerte o por desgracia voy a decir por desgracia esta vez pero sí que es verdad que hay algunos jóvenes más o menos mi edad entre 19-20 años para arriba pues sí que sí que hay ya tú sabes los más experimentados que llevan en la hermandad pues sí que es verdad que están allí pues prácticamente de toda su vida vale bueno pues a mí me gustaría preguntar un poco sobre qué actividades tiene la hermandad programadas próximamente para interactuar con otros grupos jóvenes pues lo más cercano aparte de lo que comentaba antes del rosario en cuanto a la juventud el día de la salida de la Virgen Milagrosa el grupo joven suele organizar lo hizo el año pasado por Pirabé y este año pues quiere repetirlo una convivencia con otros grupos jóvenes así no coincidir se le invita al trido y a la salida y posteriormente en nuestro patio pues se tiene una convivencia que el año pasado la verdad que los jóvenes salieron muy contentos echamos un buen día con las juventudes y este año pues se volverá a repetir con hermandades de víspera y hermandades cercanas y con cierta vinculación a la hermandad pues se comparte ese momento en noviembre y luego pues en diciembre sería el encuentro de hermandades de víspera de las juventudes de víspera que es decir que las hermandades de víspera fueron las prioneras las juventudes de víspera fueron las prioneras en realizar este encuentro nacional pues se añadieron otra jornada y este año pues a expensa de que se decida qué hermandad le toca pues también tenemos previsto participar en ese encuentro que también es una actividad que le gusta mucho a los jóvenes porque se comparten muchos momentos con las hermandades de víspera somos muchas piñas además que las hermandades de víspera necesitamos también esa unión unas con otras para hacernos más fuertes y es un evento que también los jóvenes se involucran mucho cada año claro entiendo con tu comentario que las hermandades de víspera entre ellas vamos en este caso la milagrosa tienen una muy buena relación con otras hermandades de víspera principalmente también tenemos relación con las hermandades más cercanas a nuestra parroquia vecinas pero fundamentalmente las nueve hermandades de víspera con nosotros diez hacemos un buen equipo tenemos mucha relación bueno Ismael cuéntame cuáles son las actividades anuales que hace el grupo joven pues tenemos como dos actividades fuertes digamos de la juventud en cuaresma tenemos el peregón que lo hacemos coincidir con el trigo al señor de la esperanza peregón que si no me equivoco diste tú en un año el 2019 si señor pues lo seguimos realizando este año por fin después de dos años de pandemia lo hemos podido recuperar al cargo de nuestro compañero Sergio antecesor mío en el cargo nos dio un peregón bastante bonito y luego también en mayo otro plato fuerte de la juventud es la Cruz de Mayo que se ha vuelto a recuperar también después de la pandemia solo había realizado una salida en 2019 y después por la pandemia se cortó y este año 2022 con mucho esfuerzo se ha podido realizar de nuevo y pues nos gustaría mantener esas dos actividades pues durante todos los años como dos actividades importantes anuales de la juventud Bueno Imáez hemos estado hablando de lo básico ¿no? de los grupos jóvenes pero se nos ha olvidado lo principal ¿cuántos integrantes tiene este grupo joven y su rango de edades? Pues actualmente podremos ser unos 20 rozando los 30 y la media de edad pues joven el más pequeño puede tener de 14 años y el mayor que sería yo con 25 en esa edad 13 por lo menos un grupo joven muy joven Bueno me gustaría saber si bueno como ya hemos dicho las obras de caridad son un papel muy importante en las hermandades y al ser una curioso que las hermandades vísperas suelen colaborar mucho con comedores sociales y con recogida de alimentos y demás ¿el grupo joven ayuda de alguna manera en alguna actividad de bien social? Todos los años pues nosotros organizamos una recogida de alimentos que normalmente pues solemos ir con una furgoneta solemos ir puerta por puerta de todos los vecinos de nuestro barrio pues pues sí solemos tener una muy buena acogida por los vecinos y siempre solemos sacar buen provecho de todo esto y llevamos pues esa obra caritativa la llevamos más allá Ya pues José Ignacio ya que estás aquí te lo pregunto a ti que no te pregunto nada ¿cuál es la relación del grupo joven con la hermandad? Junta de gobierno resto de área de hermandad y demás a ver que aquí hay muchos muchos temas por tocar Tú toco el que tú creas conveniente tocar tampoco o mojate es lo que tú quieras El grupo joven con la hermandad en estos últimos años se ha vuelto un tándem perfecto para mi gusto se ha vuelto un tándem que pienso yo que es la hermandad no puede vivirse en el grupo joven el grupo joven no puede vivirse en la hermandad cierto es que entre medio pues estamos los acólitos en los cuales pues hasta este mes de octubre pues yo ya me quito por razones obvias del mundo del costado está también Priostía que también hace una labor muy importante pero sí que es verdad que el grupo joven estamos ahí siempre como nos dicen al pie del cañón y lo llevamos pues no sé con la mayor alegría y y lo mejor del mundo Bueno pues la verdad que yo creo que la relación es bastante buena ¿no? es buena yo te quería preguntar algo a ambos tened cuidado no arrastre mucho el micro que se escucha ahí ahí perfecto dentro del grupo joven los más mayores tenéis una aspiración de mirar hacia arriba es decir me gustaría formar parte de la junta de gobierno actual de una futura junta de gobierno hombre en mi caso en tu caso sí pero por ejemplo Osignacio yo ahora mismo mi aspiración que era llegar a ser costolero del señor ya la tengo por suerte ya la tengo sí que es verdad que en un futuro pues quiero quiero llegar a formar parte de la junta sea ser posible pero prisa ahora mismo no hay o sea tú que estás escuchando ahora mismo la marcha pues de cero yo sí ahora mismo pletórico bueno pues ahí la tiene la tiene bueno y esto le corresponde más a la junta pero te lo voy a preguntar a ti ya que no estáis junta te voy a atacar a ti santo interro grande sí o no ¿cómo cómo? santo interro grande sí o no ¿tú qué votarías? yo votaría que sí que sí hombre por supuesto yo votaría que sí cierto es que bueno ya no es algo que dependa de la junta ni de la hermandad solo depende ya del santo interro que esto sea posible Ismae se está riendo Ismae sabe algo y no lo quiere decir no lo quiere decir porque algo sabe vamos a ser sinceros no sabemos nada en ninguno de los dos y mira que los dos estamos muy metidos y él te lo puede decir después si quiere lo que lo que sí es verdad que si fuese la hermandad era milagrosa a la santa iglesia catedral en ese santo interro grande sería la prueba de fuego para una futura estación de penitencia de la santa iglesia catedral sería la prueba de fuego no es que sería algo muy bonito de ver hombre sería bonito sería grandioso a mí me faltaría la galeona pero bueno ver al puente por cierpe verlo por la avenida sería una pasada yo voto los de la galeona hombre siempre he sido más de votos de la virgen que del señor pero no descarto ninguno de los dos que vaya a carrera oficial bueno a ver contarme bueno no sé si mis compañeros que les he pisado yo querría hacerte una pregunta a ti mael de cara a no arrastréis mucho que se escucha ahora en la última reunión del consejo no sé si tuviste si pudiste de juventudes de juventudes claro se habló de jmj de también del como era esto de un encuentro de jóvenes en feuta el grupo joven también trabaja en esos ámbitos para viajar y organizar precisamente antes de enterarme por el consejo que junto con la pastoral juvenil iban a realizar el viaje la juventud milagrosa ya tenía intención de hacer ese viaje a Portugal y desde el otro día que nos enteramos que la pastoral iba a organizar pues con más motivo tenemos intención de hacer ese viaje compartirse un momento bueno a ver que le diríais a algún hermano que os esté escuchando otra vez o os esté viendo por facebook por internet y demás ya hay un hermano en su casa yo me escribo en el grupo joven que mensaje le lanzaría pues lo primero que se acerque porque mejor que contarlo por whatsapp o por correo electrónico o por redes sociales cuando que es lo habitual que suelen hacer los jóvenes para interesarse es que vengan que vengan que conozcan a los jóvenes que veamos las actividades que hacemos y seguramente ya le entrará como digo yo el gusanillo e irá viendo pues que prácticamente durante el año no paramos porque tenemos muchos titulares muchos cultos durante todo el año tan solo paramos quizás los meses de verano y en el momento que se acerque que no tenga vergüenza como muchos me hacen llegar que tienen y no se temían de dar paso pues que no la tengan que se acerquen que vean lo que realizamos y seguro que se van a sentir a gusto y cuando vean la cercanía que pertenece al grupo joven si tiene con los titulares con la vida de la hermandad con el día a día seguramente les atraerá y verá que somos un gran grupo colaboremos más colaboremos menos pero siempre estáis dispuestos para todo lo que necesiten la hermandad incluso la parroquia y se va a sentir seguramente muy a gusto que dé el paso que no tenga vergüenza y que dé el paso y se acerque bueno yo para finalizarle ya pregunta José Ignacio que es para vosotros Octubre en el Barrio Octubre en el Barrio solamente tiene un nombre y se llama María Santísima de Rosario o sea para mí yo lo diré siempre es lo más grande que tengo en el mundo yo creo que ha sido la fortuna que me ha tocado es la Virgen de Rosario y yo creo que Octubre en el Barrio es eso es la Virgen de Rosario su gente su hermandad su devoción y es disfrutar simplemente te voy a contar una anécdota cuando a mí me eligen por suerte o por desgracia no lo sé por suerte por suerte vamos a decir siempre por suerte fue una señal de la Virgen de Rosario cuando a mí Sergio me llama me dice oye mira que sí que lo consulto con la Junta que va a dar el Pregón de la Juventud yo puse la primera letra de ese Pregón el 7 de Octubre el día de la Virgen de Rosario además es que no se ve cómo enfocarlo y me fui a ver y le dije bueno ya esto es entre tuyo y tu hijo o sea dame el foco dame el foco y llegué a mi casa y digo ya te dije vamos que el inicio lo escribí en una hora tanto fue ella la que vamos a la que me encomendé a ella y de hecho en el día del Pregón que esto nadie lo sabe dentro de las pastas la llevaba una estampa de la Esperanza Macarena y una de la Virgen de Rosario que las puse que cosa más grande hombre teníte el seño de la Esperanza porque te encontré la Virgen de Rosario cerquita hombre así que yo sí que es verdad que mucha gente que me preguntan oye la milagrosa el cedrón y digo sí pero está también ella claro o sea digo es que ella ha sido la pionera en todo esto para ti ¿quién es la Virgen de Rosario? mi madre yo no puedo evitar sentarme delante de ella y ver la cara de mi madre de la que yo veo todos los días en mi casa con la que yo estoy con la que yo como a la que yo le doy un beso de buenas noches yo veo a mi madre yo es a la que veo chumito Ismael para ti la Virgen de Rosario pues va a sonar a Tobigo pero repito las palabras de mi compañero para mí también es mi madre yo he de confesar que yo llegué a la hermandad por el Señor enamorado del Señor la primera vez que lo vi pero con el paso del tiempo a mí me ha robado el corazón la galeona como le decimos en casa y ocupa un gran parte de un gran hueco en mi corazón la Virgen de Rosario para mí Rosario es partida doble porque comparto contigo Roberto también ser de la Magarena entonces para mí la palabra de Rosario es muy intensa por partida doble y para mí decir Rosario es decir la madre de Dios bueno para ir finalizando con qué momento el que quiere contestar primero necesito la de los dos con qué momento os quedaríais del pasado sábado de la última semana santa por supuesto pues yo con el momento de que se abren las puertas nuestro diputado mayor de gobierno dice su frase favorita de fiscal abra la puerta y sale esa cruz de guía tras dos años fuera a cruzar esa cruz de guía con nazarenos de escapularios verdes por la puerta y ese es mi momento cuando se vuelvan a abrir las puertas y salimos a la calle yo particularmente lo viví pues por partidualmente intenso después de años de pandemia y aparte era mi estreno como mismo de junta la presidencia del señor y yo me quedo con el momento de volver a salir y de volver a echar la cofradía a la calle es que ese escalofrío de ver que se vuelven a abrir las puertas y vuelves a estar en la calle después de tanto tiempo es un momento muy bonito ¿y tú José Ignacio? ¿qué momento? ¿tú vas debajo de...? yo voy debajo yo tengo dos bueno me vale me valen los dos tengo dos el primero con el señor en el parque o sea lo que yo viví debajo de ese paso escuchando ese repertorio yo iba con las carnes abiertas yo iba era una mazalena en ese momento y ya el último momento el momento en el que mi virgen se pone de cara al pueblo como yo digo y ahí culmina y ya va culminando y a mí ya se me pone el cuerpo tibio tibio ¿pero tibio tibio por qué? mojate yo tengo una relación especial con la virgen de Rosario yo no sé si es algo que ella ha hecho conmigo yo he hecho con ella yo tengo algo especial con con la virgen de Rosario también lo tengo con mi otra devoción mariana que es la virgen de consolación mi niña de los ojos azules como yo lo diré siempre pero con la virgen de Rosario tengo algo que no lo he tenido con ninguna imagen es algo impresionante ya te he dicho antes lo que te he comentado la gente siempre que digo que soy de la milagrosa siempre relaciona la milagrosa con el cedrón yo la milagrosa la relaciono con mi virgen de Rosario la primera ante todo yo de chico siempre he salido ¿a pesar de ser costalero del Cristo? a pesar de ser tengo un dilema muy grande mi padre que creo que me estará escuchando lleva siendo costalero de Sevilla 36 años para el año que viene 37 y es costalero de la virgen de consolación y de Rosario y yo siempre he dicho que yo quiero ser costalero de consolación y de Rosario mi dilema es que no soy costalero de consolación y de Rosario soy del señor de la esperanza y si Dios quiere este año esperemos que suene la campana del Cristo de la sed bueno mira en Facebook nos comenta Antonio Mectud de los grupos jóvenes sale buena cantera sobre todo de Buenos Priotes pues el futuro de la milagrosa está asegurado María Jesús Crespo nos da la buena noche y Fátima Sánchez nos comenta yo estuve en ese pregón y por suerte fue precioso y también nos dice y que bonito la guardia judía la verdad que es algo de los que caracteriza vamos a hablar de la guardia judía la guardia judía yo creo que tiene algo especial yo creo que tiene algo que enamora a todo el que ve la milagrosa y se queda con con ese puntito bueno pues yo creo que ya es hora de despedir a nuestros a nuestros amigos de la de la milagrosa no sin antes es más ¿te parece que hagamos un recordatorio de los cultos de octubre a los radio oyentes? pues venga pues mañana comenzamos el triduo en honor a la Virgen de Rosario mañana el viernes y el sábado día 8 luego el domingo 9 tendremos la función a las 12 de la mañana luego continuaremos el siguiente fin de semana 14 y 15 que tendremos la veneración y terminaremos ya el día 23 de octubre domingo por la mañana tras la misa de 10 que realizaremos el Rosario matinal que como he comentado antes pues volveremos a trasladar a la Virgen al hospital en este caso al nuevo hospital San Juan de Dios a la parte que se ha inaugurado recientemente y regresaremos de nuevo con el acompañante musical de La Corroja y pasaremos por la calle Antonio Nebrija como culmen de los actos del quinto centenario bueno pues yo por mi parte no sé si usted tenía algo más que decir ¿no? yéndonos a a Facebook que me están tirando una pétala estos son pétalos Lola Ramírez comenta el pregón fue una maravilla y María Jesús Crespo nos dice yo también estuve en el pregón y fue espectacular parece que todavía la gente se acuerda del pregón de la milagrosa ahora ha dejado huella huella no sé no sé bueno chicos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche a vosotros a vosotros siempre y bueno ya sé que cuando queráis nomás que tenéis que llamar a la puerta o llamarnos a alguno de nosotros es que siempre vais a tener vuestras casas lo mismo decimos en la biena ciudad jardín tenéis vuestras casas mira pues dicho que la invitación está dada así que chicos muchísimas gracias y nos vemos prontito buenas noches buenas noches bueno pues aquí queda la entrevista de nuestro grupo joven de la hermandad de la milagrosa la verdad que bueno impresionante lo que nos han contado estos jóvenes el amor que le tienen a sus dos titulares al señor de la esperanza en el puente cedrón y a la virgen de rosario a la galeona como cariñosamente la llaman en casa nosotros vamos a marchar a escuchar a nuestros patrocinadores pero os vamos a dejar estos sonidos de como de elegante sale siempre la virgen de rosario volvemos en unos minutos gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, yo creo que ha sido un placer no tener aquí al Grupo Joven de la Milagrosa. La verdad que sí, muy bonito todo lo que han dicho, lo que nos han transmitido y encantados de tenerlos aquí y veremos estos cultos y estos tridos que tienen ahora de su hija. La verdad que, bueno, el trido es... Roberto, ¿de qué te ríes? No, de nada, de nada. Roberto siempre riéndose. Murri sueño. Bueno, Carmen, ¿lo tienes ya o qué? Sí, sí, ya está listo para empezar el directo y explicarlo como todos los miércoles. Mira, pues cuando tú quieras, todo tuyo. Vale, pues vamos a hacerlo ya. Vale, vamos a empezar el directo. Vale, pues como todos los miércoles, tenemos aquí el incienso que es, los acertantes, que han sido seis, los acertantes en este sorteo. Vamos a darle a comenzar para que cuanto antes sepamos el ganador. ¿De dónde viene este sobrecito de incienso? El incienso es de Incienso de Sevilla, nuestro patrocinador Incienso de Sevilla y es Incienso Púrpura, dedicado a Carlos Amigo Vallejo. ¿Y en qué calle? La calle Águilas. Muy bien. Aprobado, aprobado. Aprobado, aprobado. Entonces tenemos aquí a nuestros seis acertantes y vamos a conocer con la cuenta atrás, pues, quién ha sido el ganador de esta semana. In the winner is. Vamos a ello. Tres, dos, uno. Pues Mario Rosales ha sido nuestro acertante esta semana, ha sido a través de Twitter. Nos pondremos en contacto con él para hacerle entrega de este maravilloso incienso. Bueno, pues Mario Rosales, te llevas el incienso de Sevilla Púrpura, ya nos pondremos en contacto contigo para, bueno, hacértelo llegar, ¿vale?, a la mayor brevedad posible. Así que, enhorabuena. Y Carmen, ya creo que tenemos la de esta semana casi lista, ¿no? ¿Cómo va a ser el requisito? Ah, bueno, de quién era el manto, vamos a decirlo. Dilo, dilo. Bueno, pues el manto pertenecía efectivamente a la reina de todos los santos que procesiona el primer domingo de noviembre. Y es de la hermandad sacramental de todos los santos. Era dificililla, pero... Pero han acertado, han acertado, sí, sí. A ver la de esta semana. Bueno, yo digo que va a haber más de seis. Yo creo que también. Yo creo que va a haber ahí gente. Puede generar confusión, ¿eh?, las cosas como son. Sí, totalmente. Sí, sí, puede generarla, pero además que... Porque un manto es más fácil que el de esta semana. No despista, no despista, no despista. No despista, no despista. No despista porque lo mismo esta semana puede ser otro manto. No he dicho que es. Eso, eso, tú, no digas que... Bueno, pues ayer por la tarde tuve el honor de entrevistar a José Luis, al hermano mayor de la hermandad de San Pablo, José Luis Pérez Flores. Nos contó cosas muy interesantes, como por ejemplo, cómo se vivió el pasado lunes santo en la hermandad de San Pablo. Lo vamos a escuchar en breves momentos, ¿vale? No ha podido estar en directo, bueno, pues por tema de cultos a la Virgen de Rosario. Y, bueno, pues ayer por la tarde amablemente, como siempre, nos atendió. Y la verdad que nos dijo cosas bastantes interesantes. Así que vamos a poner la marcha de nuestro Padre Jesús cautivo. Carmen, tú cautivo, llega al programa. Ya yo desconecto. Aquí lo tenemos ya. Vamos a disfrutar de él y sobre todo de lo que nos dice su hermano mayor. Así que desde este momento, la hermandad de San Pablo toma la rienda en Sirius y Girard. Pues celebrando el Día de la Virgen de Rosario, cómo no, nos vamos hasta la hermandad de San Pablo, donde allí está una de las rosarios que procesiona durante nuestra Semana Santa, quizás. Una de las imágenes más bellas de cuantas salen bajo palio en nuestra Semana Mayor. Tenemos con nosotros, a través de conexión telefónica, a su hermano mayor, a José Luis Pérez. Hermano mayor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, ¿cómo se encuentra ahora mismo la hermandad de San Pablo? ¿En qué estado de salud se encuentra? Pues la hermandad de San Pablo, el estado de salud es inmejorable. Con todas las vacunas puestas, todo puesto y inmejorable. Gracias a Dios está todo perfectamente. José Luis, después de dos años, ¿cómo has vivido este lunes santo? Bueno, este lunes santo pasado se conjugaron tantas cosas, porque se conjugó el tema de la lluvia, los dos años que no pudimos salir, pero vamos, fue vivido intensamente y doblemente. Ya en la Semana Santa del 2022, pues lo hemos vivido doblemente. Lo vivimos el lunes, como sabéis, y después el sábado por la mañana. José Luis, ¿fue difícil la decisión de salir? ¿Estaba clara? ¿Cómo surge eso? Sí, bueno, la decisión de salir la teníamos clara, la teníamos clara porque el panorama y la perspectiva que nos daban de meteorológica no es que fuera de un día radiante, porque todos sabemos que era un día un poco complicado, pero nos daban una cierta tranquilidad hasta bastante avanzada la tarde. Como casi, casi eso sucedió, ¿no? Lo único que pasa es que, claro, tú me lo has comentado antes, después de dos años sin poder salir, las perspectivas por la mañana buenas nos daban un riesgo leve. Pues la verdad, era muy difícil el no salir. Había que tener en cuenta muchos factores. José Luis, hace poco se ha estrenado una marcha a la Virgen de Rosario, que creo recordar que se llama la UME a la Virgen de Rosario. ¿Cómo surge la idea de hacer esta marcha? Pues esta marcha surge durante la primera estación de penitencia que la UME participó con nosotros, que fue en el 2018. Pues en ese momento, la UME le cantó a la Virgen de Rosario, le interpretó su himno a la salida de la catedral. En esa ocasión era la primera vez que nos acompañaba el Teniente General Jefe de la UME, en aquel momento era Don Miguel Arcañí. Y durante el recorrido, pues el general me manifestó su inquietud de que había que hacer una marcha con el himno de la UME, a ver de qué forma se podía adaptar, a ver de qué forma se podía, para que pudiera, se pudiera tocar detrás de la Virgen de Rosario. Y a partir de ese año, pues empezamos a intentar fraguarlo, buscar la forma, después vino la pandemia. Y entonces pues nos pusimos en contacto con Don Abel Moreno. La composición, vamos, la magia la teníamos desde el primero del 2022. Pero claro, pues por enero, febrero, pero ya no daba tiempo de poder montarla, para interpretarla en Semana Santa. Entonces decidimos que el mejor momento era el día que nosotros celebramos la festividad de la patrona, en nuestra parroquia, que es el día 3. Pues acordamos, tanto con la UME como con el compositor, de estrenarla el día 3. Y así lo hicimos el pasado día 3 de octubre, y que fue cuando la estrenamos en nuestra parroquia, y la interpretó nuestra banda de Virgen del Castillo de Lebría. José Luis, ¿qué relación tiene la UME con la hermandad, y cómo surge esa unión tan bonita? Pues la UME, como ustedes sabéis, la UME tiene como patrona a la Virgen de Rosario. Entonces, pues eso surgió, no quiero que sirva de pretensión, yo era secretario de mi empresa, de Santa Bárbara precisamente, y secretario de la hermandad, y se me encendió una luz, porque Santa Bárbara, como todos sabéis, tema de armamento y demás, y no sé por qué, pues se me encendió la luz de comenzarla, de que por qué no solicitar un hermanamiento con la Unidad Militar de Emergencias. Entonces, pedí permiso a mi hermano mayor, en aquel momento era don Manuel Márquez, y me lo concedieron, y empecé a hacer las gestiones. Hablo en primera persona, porque he sido yo el que he ido moviendo todo el tema este, ¿no? Te estoy hablando, pues, de hace, pues, tranquilamente, puede hacer unos 10 años, cuando empezamos a mover todo el tema ese. Después llegó un momento que se quedó un poco estancado, y, estando de Teniente Coronel de la UME, empezamos otra vez a retomar y a buscarle auge, siendo también Teniente Jera, como ya le he dicho, Arcañí, pues, de ahí empezó a surgir todo, y entonces hemos conseguido que la imagen nuestra sea la representativa como patrona de la Unidad Militar de Emergencias, a nivel nacional. Tanto en el Cuartel General de Madrid, como en todos los batallones que tiene la UME, hay una foto, por decirla, una foto oficial de la Virgen de Rosario de San Pablo, todas iguales y dedicadas a cada uno de los batallones, que fue entregada, que nos entregamos, siendo yo ya hermano mayor, a todas las unidades en Madrid. Y de ahí es donde parte todo. Aquí así parece una cosa muy resumida, ¿no? Pero tiene todo su peluceo y tiene toda su intríngula. Claro. José Luis, ¿algún estreno destacable en estos cultos de la Virgen de Rosario de este año? Pues no, no, en los cultos no es el estrenor de la marcha, que es, por decirlo de alguna forma, por decir algo de un estreno, pero vamos, estreno como tal no tenemos ninguno. Claro, porque en este mes de octubre, ¿qué cultos son los que la hermana dedica a la Virgen de Rosario? Pues ahora el 4, 5 y 6 y 3 es el trigo, el 7 es la función, solemne, el día de su festividad, que es cuando nosotros caiga, en el día que caiga, siempre lo hacemos el día de su festividad, el día 7. El día 14, o sea, 15 y 16, quiero recordar, que es el fin de semana siguiente, es el 14 y 15, no, 15 y 16, sí, que es sábado y domingo. Es la veneración y el día 21 es el Rosario Vespertino. Claro, porque sigue en veneración, ¿verdad? No hay besamanos, ¿no? No, no, este año vamos a continuar con la veneración, vamos a ser un poco, vamos a pecar a lo menos un poco de prudente, pero este año vamos a esperar a ver cómo evoluciona todo esto. José Luis, ¿cuáles son las obras de caridad actualmente que hace la hermana de San Pablo? Bueno, pues la obra de caridad, la principal obra de caridad es la caridad nuestra de la parroquia. Es la principal porque estamos, yo soy también director de la caridad y la tenemos vinculada a la obra asistencial de la hermandad. Ahí estamos abonando suministros de luz, de agua, es lo principalmente que tenemos ahora mismo. Después tenemos la obra social de Lunes Santo, que también estamos, y ahora pues empezaremos, ahora que hemos comenzado el curso en septiembre, ya comenzaremos a seguir con las obras que tenemos del tema de donaciones de sangre que organizamos también. Tenemos también una relación con el Colegio de San Pelayo y ya pues seguiremos y lo que nos vaya surgiendo, claro. Para ir finalizando, José Luis, ¿qué nos va a deparar el futuro en proyectos de la hermandad de San Pablo? Bueno, ahora mismo, ya te digo, estamos comenzando, yo lo que me quedan son hasta el 2024 y yo siempre soy de la opinión que no quiero dejar, perdón, por decirlo de alguna forma, un marrón, por decirlo así un poco, a la persona que, al hermano mayor que entre nuevo, iremos reformando, yo siempre dije que en esta, perdón, en el plazo este de mi mandato, me iba a centrar más que nada en lo que es la cofradía. Ya el año pasado estrenamos todo el juego de barras, ya son todas propiedades de la hermandad, y este año pues andamos ahí a ver que podemos ir ampliando y modificando y demás en lo que es la cofradía. José Luis, antes de despedirte, no tuvimos ocasión de hablar en cuaresma, pero bueno, ya que ha pasado bastante, se lo pregunto. ¿Este año se ha notado un crecimiento notable en el número de Nazareno? ¿O se ha quedado igual? ¿Se ha estabilizado? No, no, vamos, no un número, un incremento, porque nosotros vamos creciendo, pero no así apabullante, pero sí hemos notado un crecimiento considerable en la cofradía. La cofradía, los hermanos, el incluir también la papeleta del sitio en la cuota hermandad, pues al final tiras cuentas y sale más económico que antes, también nos ha dado un empujoncito, ya te digo, no te voy a decir que ha sido, pero sí un considerable ascenso hemos tenido. Pues José Luis, hermano mayor, muchísimas gracias por atendernos, y bueno, que disfrutes de los curtos de su titular, de la Virgen de Rosario, y aquí tiene su casa para lo que necesite. Muchísimas gracias a vosotros por preocuparse siempre de nosotros y darnos la amiguita de notoriedad. Muchísimas gracias, y están todos invitados a nuestros cursos. Palabras de José Luis Pérez Flores, hermano mayor de la Hermandad de San Pablo. Carmen. Bueno, a ver, ¿yo qué te voy a decir del hermano mayor? Pues, que realmente, yo creo que hay una cosa que sí me ha gustado siempre de José Luis, y es que, no sé, no ha hecho alarde de ir estrenando cosas ni nada, se ha estrenado lo que se ha podido estrenar, y lo que no se ha hecho, y sobre todo, se ha ido enriqueciendo el patrimonio de la hermandad en cuanto a, por ejemplo, como ha comentado, los juegos de vara, lo que ha comentado también de incluir el tema de la papeleta en la cuota de hermanos, entonces, todo ello ha ido haciendo que crezca un poquito más la hermandad, más de lo que ya había crecido, y lo que se tenga que estrenar, lo que se tenga que hacer, hay mucho tiempo, somos una hermandad muy joven, y ya se irá haciendo. Bueno, vamos a darle las buenas noches, porque hoy nos falta un colaborador con nosotros, que ha salido, qué lástima de clase, a las 10 de la noche, y ya ha podido llegar a su casa y está con nosotros. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Acaba de llegar, ¿no? Me imagino. Hace nada, ha llegado. El pobre. Bueno, aquí estamos ya. Bueno, Carlos, estamos hablando de esta entrevista que, bueno, no sé si la habrá escuchado que nos ha regalado el hermano mayor de San Pablo, pero no te vayas, porque ahora vamos a hablar de un tema que, bueno, que ha dado mucho que hablar en estos días, en la ciudad, como es el vídeo del costalero del cerro, con la devoción de los hermanos y las hermanas hacia la Virgen de los Dolores, ¿vale? Pero eso será ahora. Vamos a comentar un poquito de la entrevista, y ahora hablamos de ese tema, ¿te parece? Perfecto. Bueno, Roberto, San Pablo, yo sé que te gusta la Virgen de Rosario mucho. A mí me gusta San Pablo, vamos, a mí me gusta, yo soy más de la Virgen, a mí me gusta más la Virgen que el Cristo, pero sí me ha gustado, no sabía nada sobre ese estreno que ha tenido la hermandad de esa marcha, que por cierto la tendré que escuchar, que no la he escuchado. Escúchala, escúchala, escúchala. Y, bueno, pues destacar ese estreno de las varas, que son cosas que no se ven de la hermandad, pero que poco a poco, pues bueno, van engrandeciendo ese aguar y ese patrimonio de la hermandad, ¿no? Pedro, San Pablo. Yo me quedé con lo de la entrevista, con varias cosas. En primer lugar, el tema de la salida. Tú muy bien le preguntas cómo fue esa decisión, él decía el tema de que al principio de la mañana no había ningún problema en cuanto a lluvias y nada perceptible, pero sin embargo luego hubo un poco de cambio en todo y que yo quería preguntaros a todo el mundo si, a todos los que estamos aquí, por supuesto, cómo visteis que ese lunes, esa salida, en este caso San Pablo, pero ese revuelo que hubo luego, ida y vuelta, catedral, me reguardo aquí, me quedo aquí, me quedo allá. Carlos, venga, hablas tú que eres del lunes. Bueno, a ver, yo pienso que después de lo que pasó el lunes, yo creo que San Pablo fue la que más coherencia tuvo con Santa Genoveva, ¿no? Se quedó al final en la catedral y volvió en... volvió tranquilo, bueno, con sus prisas, pero volvió tranquilo y bien, yo pienso que... Yo, mi punto de vista, hombre, yo veo muy bien lo que hizo San Pablo, salió... A mí me gustaría destacar lo que hizo San Pablo. Sí, 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 lo que hizo San Pablo, pues a mí la verdad que me ha parecido muy bien, salió, hombre, el lleno estaba cerrado en agua como el martes, se pudo salir, se llegó hasta donde se llegó, bueno, pues vale, pero la verdad que lo hizo muy bien. En vez de poner a su nazarena a mojar, si a su patrimonio a mojar, pues se quedaron en la catedral, el sábado volvieron entre un lord de multitudes a su barrio, yo la verdad que lo vi muy bien, la verdad. Yo también lo veo muy bien. Carmen no cuenta en esta opinión. Yo también lo veo muy bien siendo una opinión acertada la que tuvo porque en realidad la hermandad no se mojó como tal de que le cayera un diluvio, pero yo creo que hizo bien el quedarse en la catedral de manera que volvió el sábado con total tranquilidad y bueno, dentro de lo que cabe pero yo creo que fue la mejor opción que tomó, la verdad, tanto de salir como de regresar el sábado. A ver, ahí se ha criticado la decisión de salir muchas veces, no digo dentro de la hermandad porque si nos hubiésemos quedado dentro se hubiese criticado más todavía. Si es verdad que es lo que dice José Luis, o sea, había muchos factores, no se esperaba ese agua que de repente empezó a caer a esas horas de la tarde, se sabía que algo podía caer pero lo que se decía allí era que iba a ser leve como lo que empezó a caer estando precisamente la Virgen del Rosario en Campana. Entonces, si es verdad que hay un momento en la catedral en el que entramos, colocamos los pasos y al momento decimos vámonos porque había escampado. Entonces, ¿qué hacíamos allí si ya estaba la tarde sin agua? La mala suerte que cuando la cruz de guía estaba en la puerta de palo pues volvió a llover y el beso de juda venía detrás, Santa Genoveva venía detrás y había que tomar una decisión en ese momento y la decisión creo que fue acertada de quedarnos en catedral y buscar un día para volver que yo creo que fue lo que mejor se pudo hacer en ese momento. Porque si hubiera salido al final hubiera habido problemas dentro de la catedral. Tenemos un camino muy lejano también. La única iglesia en la que podíamos entrar en ese momento si no era la catedral era los gitanos y para los gitanos si no iba Redención. Teníamos ahí un poco de si Redención dice que va para allá y va más rápido que nosotros vamos a ir más corriendo. Tenemos el problema de que ya son dos pasos más dentro de los gitanos que no hay problema porque el santorio es muy grande pero contamos con que son dos cofradías que tienen que ir muy rápido. Y ahí ¿qué decides en ese momento en el que tienes a dos hermandades? Tres con San Gonzalo metiéndote prisa detrás porque tienen a sus cortejos que están llegando y se están mojando. Pues ya que estás en catedral mira quédate ahí. Qué bueno hubo hermandades que no irían con prisa el lunes santo. No ya pero ya ahí no entré y estaba donde estaba y eso ya se habló en su día y bueno yo creo que es momento de de hablar de de otros temas como por ejemplo la salida extraordinaria de la Virgen de las Mercedes que no hemos tenido ocasión de comentar nada. Una salida extraordinaria bueno histórica e impresionante a la misma vez porque Roberto dejó momentos alucinantes como ese paso por la universidad o el paso por Capitanía o el paso por Capitanía fue una pasada vamos Carmen salida extraordinaria de Santa Genoveva claro maravillosa ella que te digo ¿con qué te quedas? Pues mira me quedo con el momento en el ayuntamiento por ejemplo me gustó mucho cuando se le cantó allí el el salve la salve cuando se la cantó si no recuerdo mal fue Erika Leiva si no recuerdo mal quien se lo cantó a mí me gustó mucho un momento personal que me gustó mucho y luego la llegada a su barrio por supuesto cuando la Virgen de las Mercedes llegó a su barrio se vio lo que es el tiro de línea con su hermandad y el binobio perfecto que es la hermandad con el barrio y el barrio con la hermandad a mí un momento que me gustó mucho fue cuando bueno nosotros cortamos la retransmisión al final bueno al inicio de la venida de la constitución sí y estaba sonando la marcha de la aniversidad de la coronación de la Virgen del Rocío coronación del Rocío y esa trasera de palio avanzando hacia el ayuntamiento fue una imagen que me gustó y que me pareció muy llamativa de verla la verdad Carlos procesión extraordinaria de la Virgen de las Mercedes ¿qué tenéis que contarme? que fue increíble la verdad yo donde llegué que la especie de Sevilla Sur yo creo que ese fue el mejor momento que yo he vivido en la extraordinaria y aparte de eso yo me quedo con que es verdad que en el tiro los titulares nunca se quedan solos y lo pude presenciar por primera vez en mi vida me encantó como dicen el tiro nunca camina solo y en este caso pues no camina bueno a ver vamos a hablar de eso que hemos estado tocando un poquito antes pero que yo creo que bueno es actualidad y hay que tocarlo antes de meternos con el siguiente punto que es la reunión esa que he convocado de mañana pero bueno vamos a comentar esto antes vamos a ver vamos a poner Carmen lo pones tú en situación o lo pones Pedro quien preferir de los dos venga Pedro ponlo tú me da igual bueno el pasado sábado no el anterior con la virgen de los dolores si no me equivoco si con su salida provisional por el barrio del cerro del águila pues un grupo de personas con no sabemos si devoción o querer hacerse notar o no sabemos como nombrarlo todavía a mí sí al final del programa y del debate somos capaces de cómo nombrarlo pues hubo un pequeño conflicto un pequeño desentendido con un costalero quien recriminaba a estas personas que se estaban haciendo notar por gritarle chillarle hablarle demasiado por encima de incluso de lo que es la marcha y de la devoción a la virgen y este nombraba que ellos tenían preparados que tenían un repertorio sabían cuándo actuar cómo no qué querían hacerse notar entonces pues ese tema ha salido a las redes con un vídeo que se grabó de este costalero y la verdad que está dando bastante bastante que hablar Roberto a ver yo voy a opinar una cosa que no debería decirlo pero lo voy a opinar yo pienso y me lavo las manos diciendo esto verá que sinceramente yo creo que lo hacen de manera que alardean como su hermandad como bien dicen o bueno de la reina del martes santo de manera que como que la hacen la mejor del martes santo y bueno en fin es una manera de alabar un poco voy a callar no no yo termino ahora termina no no has dicho que te iba a mojar ahora termina termina me refiero a eso el decir hacer a su virgen por encima de las demás siendo la misma imagen pero es que es la suya ya pero yo soy de una virgen y yo no voy a chillarle a mi virgen el día yo no voy a chillarle a mi virgen el día que sale hombre tú me vas a chillarle el día a tu virgen el día que sale pero tú por ejemplo dices que para ti tu virgen es la más bonita que hay vale pero por ejemplo para mi virgen es la más bonita que hay para mi y para Pedro la suya y para Carlos la suya muchas veces yo creo que lo hacen por el pique o sea por el pique de una con otra por el pique de una con otra y es que me voy a cantar porque no puedo porque no puedo hablar de esto yo pienso que buscan la noticia efectivamente totalmente buscan ser el centro de atención cuando no deben de hacerlo como se nota que Carlos redacta noticias mira que bien que lo ha explicado hombre la verdad Carlos que buscar la noticia pues si hombre yo a ver pienso que me da mucha pena que una hermandad como la que es el cerro se haga noticia por una extraordinaria y se hable por algo que no es lo que es la salida extraordinaria sino por un acontecimiento que ha pasado hombre es que lo que voy a decir ahora es que el fuego está más puesto en ese vídeo que en la propia virgen que era la verdadera protagonista porque ya es que ni la hermandad ya era la protagonista de la virgen de los dolores que era la que iba Carlos volvemos ahora vale y ahora seguimos hablando perfecto siente tu radio bueno pues volvemos en directo recordamos como está la situación ahora mismo a las 11 y media de la noche en nuestro programa el ganador Mario Rosales se lleva el paquete de inciensos de Sevilla púrpura dedicado a ofrecer los amigos Vallejo quien va a descanse la semana que viene diréis es fiesta sí pero hay programa y ahora explicaremos cómo va a ser el programa de la semana que viene Carmen vámonos al Facebook pues María Jesús Crespo perdón Maribel Crespo nos decía buenas noches a todos los del programa quiero dar las gracias a Carmen y Juan José y Roberto por la salida del viernes y del sábado de Santa Genoveva porque lo hicimos muy bien el viernes y el sábado la verdad es que sí que salió todo vamos la viven fuera que nos iluminó Carlos ¿sigues ahí con nosotros? sigo aquí vale bueno de lo que estábamos hablando Pedro venga de lo que estábamos hablando esta misma persona este grupo de personas que si todo el mundo que esté aquí todo el mundo que sabe de a quién nos referimos a qué personas también estuvieron en la salida profesional de la Virgen de la Mercedes pero ahí no hubo grito pero ahí no hubo grito no se hicieron notar no iban por así decirlo arregladas vestidas para que se les conociera intentaron pasar un poco esa percibida después de todo lo sucedido esta semana entonces no sabemos si es porque solo lo hacen con la Virgen del Cerro si es con otra con el resto de las vígenes o si es verdad y han tomado y han tomado cartas en el asunto según lo que le ha dicho el costalero de intentar cohibirse un poquito de esas de esas reacciones que tienen esas acciones que tienen hacia una imagen o sea que ¿tú estás a favor del costalero? yo sí sin ninguna duda y sin miedo a nada Carmen creo que hay un comentario en Facebook ¿no? sí Fran Cosano nos decía yo estoy a favor y en contra con lo que pasó en el conflicto del costalero a favor porque yo pienso que chillarán una imagen sobra si le quieres chillar chillas para adentro y disfruta del paso de tu imagen o de tu Virgen y en contra porque pienso que eso no está preparado si te sale te sale no escogen ni el sitio ni el lugar pienso yo aunque algunos si lo tienen preparado por una petalada una sevillana etcétera mira hablamos antes de las palabras que Monseñor Semenece había dicho esta mañana o ayer por la mañana os recuerdo y dice el titular lo siguiente el arceo después de Sevilla sobre los chilladores logisterismo hay que cortarlo de raíz totalmente de acuerdo pero sin embargo yo estoy de acuerdo con Franco Sano porque o sea en el momento en que o sea estoy de acuerdo con lo del costalero obviamente pero en el momento de que sea una petalada sea un momento destacado algo espontáneo vamos a ver vale mira una cosa no es lo mismo algo espontáneo que algo constante que es algo repetitivo y que cansa si os parece voy a leer un trozo de esa entrevista que han hecho el arceo bispo y lo comentamos dice el arceo bispo de Sevilla Monseñor José Ángel Saimeneces ha señalado con respecto a los gritos dados en algunas procesiones que los heisterismos hay que cortarlos de raíz porque no añaden nada a la virgen que no los necesita ni a la iglesia ni a la hermandad ni a la sociedad sevillana asimismo ha argumentado que los vivas a la virgen y las expresiones de amor y de cariño hace que a veces la emoción se salte un poco y eso forma parte de la normalidad y de la vida humana sobre esta cuestión también se ha referido el presidente del consejo de cofradía de Sevilla Paco Vélez apuntando que estos gritos no proceden en la ciudad ni están relacionados con lo hecho ni tampoco se ha hecho cosa así también ha apuntado que estas expresiones vienen de otros lugares y que esos gritos se han sucedido en los últimos tiempos en procesiones de gloria en los traslados como el de la esperanza de Triana o en serias extraordinarias como el de la vivena de los dobles del cerro donde un grupo de personas se colocaban delante del cuerpo de Cereales y empezaban a victorear casi de forma coordinada a la imagen mira yo te digo una cosa si está preparado todos los gritos y te lo digo yo porque cuando se prepara una pétala tú lo más normal es que preparas la marcha para preparar que cuando rompe la marcha tú le tiras la pétala y le gritas un viva a la Virgen exactamente ahí sí lo veo bien me parece muy bien porque tú estás gritando un viva pero no estás gritando sí, ahí sí con la cantidad o sea, tú dices viva la Virgen tal y ya está y si te contestan lo contestan y si no, no muchas veces los costaleros en una levantada en ciertos puntos gritan viva la Virgen dependiendo de lo que lleven arriba por ejemplo de la vocación que sea el otro en Santa Genoveva exacto por ejemplo pero una cosa es eso que tú en un momento un momento puntual puedas decir un viva que es algo que lo tienes preparado que como hacen muchos costaleros como hacen muchas hermandades en sus pétalas y otra cosa es la reiteración y lo repetitivo de ya no es solo el viva es el el reina de yo no sé dónde el reina de no sé qué porque yo no sé cuánto la exageración en los movimientos el tener que gritar por encima de una banda de un paz es que ya llega un momento en el que tú estás allí y tú los tienes al lado y te dan ganas perdona que te diga es que a mí me dan ganas de soltarle un bofetón y decirle cállate que no me dejas disfrutar porque al final ni disfruta esa persona ni disfruta el que tiene alrededor Carlos un momento a ver que hable Carlos yo a ver para quien me conozca sabe que fácilmente cuál es mi opinión yo estoy en contra totalmente de los gritos fuera de lugar hacia alguna imagen y es que yo lo condeno totalmente bueno pero vamos a ver es que estamos hablando del tema de los gritos vale pero es que venimos de que esto por ejemplo en el rocío pasa pero en Cantillana pasa vale pero no intentemos meter algo que no es de nuestra claro es algo que quiero porque por ejemplo el comentario que le hicieron a la Virgen de la Esperanza de la Calle Pureza que le manda a tirar que fuese el barcón es que yo creo que muchas veces estos gritos van incluso desde gente dentro de la propia hermandad claro podría como acto para para intentar calmar un poco estos estos gritos e intentar erradicarlo los hermanos mayores de cada hermandad podían tomar cartas en el asunto y con un simple mensaje en las redes un simple mensaje incluso te diría más en el libro de reglas en el libro de intentar que esto no ocurra porque es que ensucia realmente lo que es la procesión ensucia el momento una persona no es capaz de emocionarse porque un X diga viva la virgen de Pericord de los Palotes o viva o eso realmente es para hacerse notar y creo que es más bonito el que uno mismo se emocione con sus propios pensamientos las palabras que le diga la virgen en los momentos en los que está frente a ella pero no el continuo porque se ve con un simple gesto y algo que todo el mundo se puede fiar cuando está en la calle mira ha habido esta mañana un tweet de crítica perdona Pedro que te corte me acabo de acordar que se ponía se habla de los viva y de los gritos pero no se habla de que a la virgen se le diga que bonita eres o sea es que si tú estás viendo a una virgen y tú dices que bonita eres mi herma una cosa es que tú le digas a la virgen de tú a tú que bonita eres y otra que le chille guapa reina verá que no es lo mismo es lo que comentaba con Roberto y con Pedro fuera de micro yo he salido dos años dos lunes santos fuera sin vestirme de nazareno de auxiliar y yo he visto a los costaleros de mi cristo que los conozco a la gran mayoría y a los de mi virgen y han hecho una buena chicota y yo me he acercado al respiradero y les he dicho señores bien trabajado pero se lo digo a ellos no me pongo delante del paso al lado del capatado delante de los siriales a gritarle que bien lo hacé y es que eres más guapo es que no lo o sea no se me ocurre primero eso para empezar y después que no no lo hago porque pienso que lo que yo piense de mi imagen o sienta con mi imagen lo siento yo y no tiene por qué saberlo nadie yo tal como yo tal como conozco la semana santa yo me han enseñado y me han educado que la semana santa es un sentimiento único perdón íntimo y yo mis pensamientos los llevo para mí y no tengo necesidad de echarlo fuera de la vida bueno antes de meternos con la agenda Carlos voy preparándote la agenda vale antes de meternos con la agenda vamos a recordar un par de cosas vale porque son menos 20 y vamos a recordar el próximo miércoles sale impresión extraordinaria la Virgen de Gracia y Esperanza de la Hermandad de San Roque nosotros comenzaremos el programa a las 6 de la tarde a través de nuestro Facebook vale en Sirius y Girarda podréis ver la salida del paso de palio de la Virgen de Gracia y Esperanza que pasa después pues estaremos en directo hasta las 9 de la noche aproximadamente a las 9 se cortará el directo y dos compañeros nos trasladaremos al estudio y otros dos estarán a pie de calle con la Virgen hasta que entre su parroquia a las 11 de la noche entre medio pues intentaremos contactar con Madre de Dios de Rosario Patrona de Capatacea y Costalero y no pues esa será y con la Virgen del Pilar esa será un poquito la tarde aunque la Virgen del Pilar ya esté recogida eso a partir de las 10 hasta las 12 nuestro programa a las 11 cuando ya esté la Virgen de Gracia y Esperanza dentro de su parroquia haremos lo siguiente comentaremos un repaso comentaremos un poquito la serie extraordinaria y nos iremos con la agenda de la semana ¿vale? porque hay muchos curtos y no se puede dejar la agenda fuera más cosas eh papeletas bueno pues yo creo que ya van quedando cada vez menos dame una Pedro dame una de la de un taquito que tiene Pedro vale recordamos la papeleta del sorteo de la fecha de Navidad que se rifará el próximo 22 de diciembre ¿vale? con los tres últimos números del cupón de la 11 para conseguirla pues a través de nuestras redes sociales o a través de algunos de nosotros el precio es un euro y se puede hacer por Bizum o en mano como ustedes queráis eh bueno son las 12 menos 20 vamos a poner a marcha Galona de Sevilla y Pilar de Sevilla para el repaso semanal y luego comentamos una cosita más mañana jueves 6 de octubre a las 8 y media de la tarde en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación los terceros solenetruido en honor a Nuestra Señora de la Encarnación a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Gonzalo solenetruido en honor a Nuestra Señora del Rosario a las 8 de la tarde en la parroquia de San Ignacio de Loyola solenetruido a Nuestra Señora del Rosario Doloroso a esa misma hora a las 8 de la tarde en la parroquia de San Isidro Labrador solenetruido en honor a María Santísima del Amor a las 8 y cuarto de la tarde en la parroquia de Santa Catalina solenetruido en honor a Nuestra Señora del Rosario a las 8 menos cuarto de la tarde en la parroquia de San Julián solenetruido en honor a Nuestra Señora del Rosario a las 7 y media de la tarde en la parroquia de la Milagrosa en la parroquia de San Vicente a las 7 y media de la tarde se celebrará solenetruido a su divina majestad y a Nuestra Señora del Rosario y a las 8 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora del Sol solenetruido a Nuestra Señora de la Salud el viernes 7 de octubre a las 8 y media en la parroquia Nuestra Señora de Consolación los terceros solenetruido en honor a Nuestra Señora de la Encarnación de 10 y media a 2 en la capilla del Rosario solenetruido en honor a María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos a las 7 y media en la parroquia de San Gonzalo solenetruido en honor a Nuestra Señora del Rosario a las 8 en la parroquia de San Ignacio Loyola solenetfunción a Nuestra Señora del Rosario doloroso a las 8 en la parroquia de San Isidro el Labrador solenetruido en honor a Nuestra Señora del Amor a las 8 y cuarto en la parroquia de Santa Catalina solenetfunción en honor a Nuestra Señora del Rosario de 9 a 2 y de 5 a 9 en la basílica de la Macarena solenetveneración en honor a Nuestra Señora del Rosario a las 8 en la parroquia de San Julián la hermandad del Rosario celebrará la junción principal de instituto y a las 7 y media en la parroquia de la Milagrosa solenetridu en honor a María Santísima del Rosario Carlos vámonos con el sábado sábado 8 de octubre a las 8 y media en la parroquia de Nuestra Señora de la Constitución los terceros solenetridu en honor a Nuestra Señora de la Encarnación de 10 y media a 2 en la capilla del Rosario solenetresamanos en honor a María Santísima del Rosario en su misterio doloroso a las 7 en la parroquia de San Gonzalo procesión con Nuestra Señora del Rosario por la calle del Barrio León a las 7 y media desde la parroquia de San Juan de la Palma solenetrocesión con la imagen de Nuestra Señora de Montemayor a las 8 en la parroquia de San Isidro Labrador solenetridu en honor a María Santísima del Amor de 9 a 2 y de 5 a 9 en la Basílica de la Macarena solenetveneración a Nuestra Señora del Santo Rosario a las 7 y media en la parroquia de la Milagrosa solenetridu en honor a María Santísima del Rosario el domingo 9 de octubre a las 12 y media en la iglesia entre señores de Consolación los terceros solenetfunción a Nuestra Señora de la Incarnación a partir de las 7 solenet procesión gloriosa a las 9 de la mañana desde la parroquia de la Concepción Inmaculada Rosario de la Aurora con Santa María de Consolación Madre de la Iglesia a las 9 y media a las 9 menos cuarto en la parroquia de San Pedro solenetridu en honor a Nuestra Señora del Pilar a las 9 de la tarde en la parroquia de San Gonzalo la hermandad de Rosario celebrará función principal de instituto de 10 a 2 y de 5 a 9 en la parroquia de San Vicente solenetveneración en honor a Nuestra Señora de Rosario a las 12 de la mañana en la parroquia de San Isidro el Abelador la hermandad de Vina Fontana celebrará función principal de instituto de 1 a 2 y de 6 a 9 la Vicente está respuesta en veneración de 9 a 2 y de 5 a 9 en la Basílica Menor de Santa María de la Esperanza Macarena solenetveneración de fiel en honor a Nuestra Señora del Santo Rosario titular Mariana de la Hermandad de 10 y media a 2 y de 5 a 8 en la Capilla del Rosario solenetves a manos a María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos en la parroquia de San Julián en horario por definir solenetveneración a Nuestra Señora del Rosario y a las 12 en la parroquia de la Milagrosa solenetvención en honor a María Santísima del Rosario el lunes 10 de octubre a las 9 menos cuarto de la tarde en la parroquia de San Pedro solenetvido en honor a Nuestra Señora del Pilar el martes 11 de octubre ¿qué tenemos por ahí? a las 9 menos cuarto de la noche pero acércate un poquito al micro ahí aquí quedo aquí quedo a las 9 menos cuarto de la noche en la parroquia de San Pedro solenetvido en honor a Nuestra Señora del Pilar y a las 8 y media de la tarde desde la capilla de Montesión solenetvido traslado de la Virgen del Rosario a la parroquia de San Andrés Carlos miércoles 12 de octubre ¿qué tenemos? a las 12 en la parroquia de San Troque solenetvido en honor a Nuestra Señora del Pilar a las 6 procesión extraordinaria de la Virgen por las calles de su barrio a las 7 desde la parroquia de Santa Ana solenetvido procesión con la Madre de Dios del Rosario patrona de Capataces y Gonzalero y por último a las 6 y 45 desde la Plaza de San Pedro solenetvido con la imagen de Nuestra Señora del Pilar bueno pues esta ha sido la agenda que esta semana pues nos ha nos ha deparado la verdad que hay una agenda muy cargada y sobre todo una agenda que no nos podemos perder como por ejemplo Roberto los besabanos de la Virgen del Rosario y mucho menos Montesión y la Macarena ¿no? si si como tú bien has dicho no nos podemos perder esos besamanos que tanto esperamos en algunos casos no sé si en si en el caso de la Macarena no sé si es besaman o veneración 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 sigue en veneración y bueno la procesión de la Virgen de la Encarnación de la Hermandad de la Cena yo creo que es una de las presiones de Gloria Carmin que más tiene bueno más solemne no se hace por así decirlo si es una de las más esperadas yo creo que que es muy solemne muy recogida y que mucha gente va a ver que parece que no pero los solemnes también gustan mucho oye no todo es alegría y bullangueo ni nada sino los solemnes y los recogidos también gusta mucho Carmen vámonos al Facebook pues mira Fran Cosano nos decía yo la verdad estoy de acuerdo con el arzobispo porque es la verdad pero ahora hay lugares donde no puedes quitarlo tipo Cantillana tú ahora allí no puedes decirle cállate porque no lo van a hacer porque se está haciendo durante muchísimo tiempo y es igual que en el Rocío no le puedes quitar los vivas a la Virgen porque podemos decir que forma parte de la tradición de las titulaciones además no sé si dice pero si se puede remediar en otros sitios como lo que pasa en el cerro callando a la gente y que eso no vaya a más opiniones yo estoy completamente de acuerdo a ver es que volvemos a lo mismo de Cantillana y Rocío no se puede quitar porque bueno eso está allí desde que el mundo es mundo tanto a la Asunción Gloriosa como a la Divina Pastora y sobre todo a la Virgen de Rocío yo creo que si tú le quitas los vivas a la Virgen de Rocío quitas una parte esencial del Rocío al igual que si se lo quitas a Cantillana quitas una parte esencial de Cantillana hasta ahí todos de acuerdo pero de ahí ya un poco es muy fácil de ver yo creo hace hace unos años yo llevo viendo Semana Santa y siempre he sido muy amante de ella desde muy joven no había tantos gritaríos no había tantos bullangueos tantos tantos cangrejeros tantos gente que se pone cerca detrás delante al lado y yo lo veo muy sencillo y muy fácil de ver yo creo esta actitud actual es cuando en una marcha con un simple cambio de que pasa de una de algo un poco más más sobre algo más alegre ya es un aplauso el mero hecho de que suene esa marcha esa melodía cambia un poco ya es motivo para aplaudir cuando realmente no ha hecho nada lo que es la imagen en el paso no ha habido ningún cambio en su forma de andar o en su forma de de transitar por la calle ahí es un claro ejemplo de que se intenta hacerse notar con el simple hecho de un aplauso en un cambio de la marcha que yo lo he visto muy reflejado en el cerro también lo he visto en la imagen de las mercedes pero yo creo que eso realmente que es intentar hacerse notar intentar a ver quién es de las dos quién es más quién hace más para demostrar bueno pues vamos cortando esto porque vamos a empezar a despedir el programa y bueno vamos a empezar por el último que ha llegado Carlos si buenas noches los últimos siempre son los primeros los últimos en marcha Carlos muchísimas gracias a ustedes y nos vemos la semana que viene si Dios quiere perfecto hasta pronto compañero adiós buenas noches bueno Roberto está desquieto que también nos vamos sí 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 ahora Carmen habla está loco por irse ya bueno Roberto buenas noches buenas noches y nos vemos la semana que viene Pedro lo mismo enhorabuena buenas noches gracias y Carmen vamos a cerrar nosotros todo el programa vámonos bueno pues hoy vamos a cerrar el programa de este tercer aniversario de una manera muy especial vamos a poner la marcha con la que el 7 de octubre del 2020 comenzó este proyecto bueno este 7 de octubre se cumple el tercer año que estamos en antena el tercer aniversario con ustedes y cuando bueno empezamos yo sinceramente no apostaba ni un mes por esto decía bueno esto un capricho venga vamos a hacerlo yo la verdad que no no apostaba ni un mes que pasa que vimos de que a la ciudad le empezó a gustar vimos que a la audiencia bueno pues le gustaba y de yo creo que de todos los proyectos que pesan mis 26 años he hecho en mi vida yo creo que este es uno de los más bonitos en el que me he podido meter en el que no me arrepiento de nada y que por supuesto volveré a elegirlo 3000 veces más tanto al proyecto como a la casa como a los compañeros que tengo porque una semana después de este proyecto llegó Carmen sí bueno que yo ya estaba a ver llegué a los micros porque lo que es a las redes sociales y a y a estar pendiente de twitter con con el hermano mayor de de la titular que está dedicada a esta marcha no no fue San Pablo fue San Pablo no vino Montesión es verdad cierto iba a ser Montesión pero fue San Pablo San Pablo y si no recuerdo mal hubo otra otra virgen del Rosario o fue San Gonzalo hubo dos entrevistas me parece ese mismo día y bueno no estuve aquí en los micros pero si estuve por detrás y parece mentira que empezó como bueno ve que pasa y aquí estamos con el bueno ve que pasa pues voy a terminar esta esta frase como empecé ese 7 de octubre del 2020 antes de nada dándole las buenas noches a Carmen buenas noches a todos y muchas gracias la semana que viene os volvemos a ver y a ustedes que ya nos quedan un poquito menos de dos minutos voy a tener este programa como lo empecé ese 7 de octubre con esta marcha con este Rosario de Montesión y deseando siempre como dije ese día que la virgen guapa de Montesión cubra vuestros hogares con su bendito manto así que hoy aquí se para Cirio Sigilarda en su tercer aniversario no sin antes con esta sorpresa para mis compañeros buenas noches y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene con esta sorpresa y hasta la semana que viene y hasta la semana que viene